El departamento de Santa Cruz participaron del taller denominado Salud Mental y Contención Emocional, que se realizó de manera coordinada con la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, la Fundación Brisa y UNICEF. Hoy día se está trabajando lo que es la neurociencia y cómo hacer investigación forense en base a la neurociencia y ver cómo los fiscales pueden utilizar las últimas herramientas en base a las investigaciones para poder acompañar a las niñas, niños, adolescentes víctimas de violencia sexual. Hemos tenido anteriormente la participación de más de 50 fiscales de la Ciudad del Alto y la Ciudad de La Paz, en la Ciudad de La Paz y también hemos estado en la Ciudad de Cochabamba. Y ahora estamos aquí en la Ciudad de Santa Cruz, que es el resultado de la coordinación con la Fiscalía General del Estado. El fiscal departamental de Santa Cruz, a tiempo de inaugurar el evento, destacó que este tipo de talleres y capacitaciones permitirán que los fiscales tengan un buen trato con la población que llega en busca de justicia. Capacitación para ustedes, que hay una manera voluntaria con todo el desprendimiento para que podamos aplicarlo en lo que es, vuelvo a reiterar, la cotidialidad que tenemos como miembros del Ministerio Público. Así también agradecer a la doctora Daniela Cáceres como nuestra coordinadora de lo que es razón de género de la Fiscalía General del Estado. Se abordaron diferentes temáticas como la salud mental por profesionales destacados dentro de la UNICEF y la Fundación Las Brisas. Fiscalía Departamental de Santa Cruz, construyendo juntos un sistema.